Mira, está la diomedera ya Uy Yo soy fuerte, yo soy fuerte Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor, vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase Ayer al detenerte Te diviertes al ver de morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Que hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que hoy me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me espera Soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otra vez Y me inventaste un mundo De duda Tú eres la que manda Bonita Sin misericordia Nuestros sabores Tú con tu capricho Domina Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejé de ser solo No me dejé solo en la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejé solo en la vida Mi amor Eso ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Daniel Chinchilla Con cariño Con cariño Gracias mi amor Dejalo pa' ver Con cariño Con cariño Eso, gracias mi amor Ay, nunca, pero nunca en la vida Estaría aquel adiós que hoy me duele en el alma Aún te amo, sin saber qué me espera Soy capaz de jugarme la vida por tenerte otra vez Y me inventaste un mundo, no te dudas Tú eres la que manda, sin misericordia Nuestros amores, tú con tu capricho, domina Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en mi amor Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en mi amor Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en mi amor Que iban a doblecicar Que iban a doblecicar